Con tu pollera que vuela y nuestras almas sin prisa tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa me estoy acomodando en este instante de tiempo tus pies dan vueltas y vueltas tus labios besan el viento tus pies dan vueltas y vueltas tus labios besan el viento en esta samba hecha bien sin ser un hogar en la distancia quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago gritar con tu pollera mis ocassos quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago amanecer el samba entre tus brazos de tu pinza amanecer el samba en la brisa 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 y en la brisa en la brisa Hacia tu cuerpo me huele una florcita del pago que entre los montes florece una florcita del pago que entre los montes florece sigue girando las almas sigo acertando en tu pecho te reloj con mis pañuelos me entrelas con tu silencio te enredo con mis pañuelos me entrelas con tu silencio la vuelta de esta salva el chamillé se hace una vez en la distancia quiero hacerte amor en las mañanas de Santiago amanecer de salva entre tus brazos en las mañanas de Santiago y en las mañanas de Santiago vuelve a cantar el coyurro después de un año sin huella vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera en las mañanas de Santiago y el quebracho y el corno y el pecado y el morno del cinturón su cabrera de la chino su banda es mi destino Y es tanto la que me lleva a descanso por los caminos Vuelve a fuego el caminante que ha deshidratado el camino Sabe a lucha en la parada que ahora no se dio el olvido Tengo una mujer de juez navegando en mis patas Tengo una mujer de regla de las diez de las mañanas Son dos siglos del silencio, del auxilio de una raza Y en la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza Chacarera del auxilio, prosumante es mi destino Y es tanto la que me lleva a descanso por los caminos ¡Gracias!